El dirigente político y fundador del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Jiménez Felucho, aseguró que en las próximas elecciones del 2024 no habrá un ganador en primera vuelta porque el candidato que quede en primer lugar obtendrá solamente alrededor de 40% de los votos. Jiménez dijo estar convencido de que el PLD regresará al poder en el 2024 debido a que cuando el pueblo hace la comparación entre el presidente que dirige el PRM y Luis Sabinader y el pasado inmediato del PLD, llega a la conclusión de que con el Partido Morado se estaba mejor. En otra noticia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, notificó nuevos casos positivos al virus de la viruela símica, con la que suman 15 los contagios confirmados en el país. Los casos corresponden a dos masculinos de 52 años de edad, de nacionalidad dominicana, residentes en Puerto Plata y Santo Domingo respectivamente, y un tercer caso corresponde a una fémina de 34 años residente en el Distrito Nacional. Y pasando a otra noticia, como forma de reducir el congestionamiento del tránsito en la ciudad, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre Dijeset firmaron un acuerdo para iniciar este lunes 26 de este mes el Plan Parqueate Bien, que busca solo permitir estacionamiento a la derecha en algunas zonas ya identificadas. A partir de esa fecha, los vehículos que se estacionen en zonas prohibidas serán remolcados, en principios por seis grúas hasta la avenida Tiradentes número 17, labor que estará a cargo de la Asociación de Gestores de Estacionamiento y Movilidad. Y finalmente, el rapero Ben Everrock fue asesinado a tiros por un desconocido en el interior de un restaurante de Los Ángeles, California, en el que se encontraba junto a su novia. Según confirmaron, una declaración pública desde el Departamento de Policía de Los Ángeles, el artista estaba comiendo con su pareja en un local de la conocida cadena de comida rápida Rock on Chicken Waffles, ubicado en el sur de la ciudad. Cuando un hombre armado se acercó a él, le exigió que le diera sus joyas y ante la negativa disparó varias balas.